NAM 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 A mí también. Vamos a comer. Cualquiera. Nosotros traemos Simone y Leon. Leon es alto y tiene el pelo corto y negro. Y Simone es baja y tiene el pelo castaño. Cualquiera. Nosotros vamos a ir al taco de lama, yo escucho que tienen ellos el mayor arroz con lama. No, nosotros vamos a ir tocir un panche. Cualquier, espero que tengan buena comida, tengo mucho hambre. Vamos. El taco de lama es mayor. Hola, bienvenidos al tocino ponche. ¿Te gustaría comer? Deseo el tocino ponche, con muy tocino y el ponche. Deseo tocino tostado. ¿Te gusta tocino y queso? Sí, gracias. Deseo el tocino ponche, con un lado de tocino. Bien, ¿qué te gustaría leer? Yo repito, señor. ¿Tiene usted arroz con lama? No, pero tenemos arroz con tocino. No, cualquier. Es mi niño. Creo que puedo tratar el tocino, pero no sé si es bueno como un taco de lama. Aquí es tu comida. ¿Tener un tenedor? No. No, 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 no. Está comido es muy delicioso. Sí, es muy delicioso, pero todavía no es mejor, es taco de lama. Espera, esta, tú probas el postre. ¿Qué es para el postre? Tocino jalado. ¡Me encanta este lugar! ¿Estás el fino? Tocino jalado. Me gusta tocino y me gusta helado. No me gusta león. Bien, bien. Este es yo activo, Brian Blockier. Sí, Brian Blockier, no ahora es tú. Blockier. Aquí está tu cuenta. Unas bromas. ¿Siete mil dolores? ¡Eh! Tocino es marcado. Derecho. ¡Eh, mira! ¡Fa menteguido! ¡Donde! ¡Corre! Nosotros debemos ir a taco de lama. ¡Bien! Nom 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 nom